Vente pa' acá, amor. ¿Qué onda, señores? Ya es el siguiente día, ya no está lloviendo. Nada más estamos esperando el taxi porque nos vamos a regresar al lugar que fuimos ayer porque sí estaba muy chingón. Hola, amigos. Y por fin voy a probar un café enlatado. No sé qué chingados es esto. Yo pedí un... ¿Qué pediste? Papu Grylls. Está súper fake, la neta, pero está bueno. Sí está bueno. Sí. Sí está bueno, nada más que está muy dulce. Está dulce. Pero está bien. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que ayer nuestra última comida a Ken fue a las... ¿Qué? Cinco, seis... Sí, no, cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Entonces, o sea, ahorita ya son, ¿qué? Las nueve. Ocho y media casi. No. O sea, el desmayo. Literalmente pensé que nos íbamos a desmayar. Ajá. Pero ya, estamos esperando el taxi. Ya nos vamos a ir. Se van a cagar al lugar que vamos a ir. Te lo juro, cuando fui ayer, quería hasta llorar porque pensé que era como un Japón antiguo. Pasa mi celular para enseñarle la dirección. ¿Verdad? Está bien, pero no. Por ahí está. Arigato, Sama-san. Amor. Sorry. Sorry. Arigato, Sama-san. Ok, ahí les va. Esta información claramente no la acabo de investigar y claramente no me la acabo de aprender. Es información ya de cultura general. Este, al templo que vamos se llama Kiyomisudera, que se supone que significa templo de agua pura. Es un monumento de la humanidad. Dato curioso, mi novia cuando vino, ¿hace cuántos años veniste? Cuatro años. Hace cuatro años. Hay un lugar en donde te lavas las manos. Ella se toma el agua. Ella es nada más para lavarse las manos. Y literalmente enfrente dice en grande de, por favor, no es agua para tomar. Y ella, estamos bien crudas, vamos a tomarle. Ay no, qué oso. O sea, ayer es súper, qué nakita me viene. Así la amamos, así la amamos. Este, pero ya, se llama Kiyomisudera, ahorita ya vamos para allá. Pero lo que más me gustó, la verdad honestamente no es el templo, es el pueblito. Es el pueblito, el pueblito está cabroncísimo, no tiene ni idea. Y ya, se llama Kiyomisudera, ahorita ya vamos para allá. Y ya, se llama Kiyomisudera. Bueno, señores, aquí creo que está del Starbucks, de los Starbucks más bonitos que he visto en mi vida. Ahorita obviamente vamos a regresar, pero vamos a subir primero. Ahorita les sigo enseñando este lugar. Y ya, se llama Kiyomisudera. Como ya vieron, este es el lugar que les decía, parece un pueblito antiguo y está muy bien cuidado. Y ahorita ya falta bien poquito para llegar hasta. Y ahora, dos, tres, dos. Hombre, les voy a enseñar una parte que me encantó. Es un pinche dragón que está anal. ¡Mucho sol no me deja! ¡Oh, man! ¿Qué tal está? ¿Se acuerdan que les dije de Angela que llegó un punto donde se empezó a tomar el agua por cruda? Ya estamos a nada de llegar. Ustedes, ustedes dicen, si dice o no dice que se puede tomar, no se puede tomar el agua. Ok. Aquí venía Angela y le dijo, no manches, es agua. Se puede tomar. Pero dice, not for drinking. Pero vean lo cristalina que está. Si, eso sí, pues no es para tomar. Oye amor, no se toma, ¿eh? Si se fijan, ya se ha llegado muchísimo a la gente. Y eso que llegamos nosotros como a las ocho, ocho y cuarto. Este, llevamos como una hora en el templo grabando y eso. Pero ya está hasta la madre y ya se llenó. Entonces. ¿Saben qué? Yo siempre digo que vienen en plagas. Son una plaga. Uy, no seas tan racista, gorda. No, no es nada malo, no es nada malo. Pero bueno, ya nos estamos muriendo de hambre. Vámonos a ir a desayunar. Y vamos a ir ahorita a otro templo que se llama Inari. Inari. Chau.